Saludos a todos y bienvenidos. Paso por aquí para contarles que el portal Space Weather, citando datos del Centro de Predicción del Clima Espacial, da cuenta de otra erupción solar de la categoría X, siendo la magnitud del evento X1.1, que ionizó la parte superior de la atmósfera terrestre. La fuerza del aumento fue suficiente para cortar completamente las comunicaciones por radio de onda corta en el Océano Pacífico, afectando aproximadamente a la mitad del continente norteamericano y a la mayor parte de América Central. Este evento estuvo acompañado de una enorme emisión de plasma, cuya nube pasará cerca de la Tierra, gracias a lo cual nuestro planeta podrá evitar una tormenta geomagnética. La fuente de la última llamarada fue la gran mancha solar AR3615, que ha estado activa en estos últimos días. Recientemente generó dos ráfagas de tamaño mediano pertenecientes a la categoría M. La abundancia de eventos solares consecutivos ha llevado a los científicos a especular que el Sol puede haber entrado en su era explosiva de máxima actividad conocida como máximo solar, que parece estar comenzando un año antes de lo previsto en pronósticos anteriores. Pero para estar seguros los investigadores tendrán que esperar hasta que el Sol se calme. Anteriormente se produjo en el Sol una muy rara llamarada doble de categoría X que azotó la Tierra con una tormenta magnética la más fuerte de los últimos seis años. Saludos a todos. Tierra con una tormenta magnética la más fuerte de los últimos seis años. ¡Gracias!